Hola amigos, bienvenidos a otro programa alternativa visual con la doctora Huilda Santiago y este su colorido servidor de siempre Eric Morales, hoy estamos con unos colores fuertes. Amigos hoy vamos a continuar compartiendo con ustedes los casos reales atendidos en las diferentes oficinas, así que no se nos muevan de manera que usted pueda ubicarse si alguna de estas condiciones a usted le aplica, pues ya usted sabe donde ir, si o no doctora. Le sugeriríamos que llame inmediatamente al 798-3333 o si le gusta el tema del texting pues al 525-4421 que estamos para servirle comentarios, sugerencias, ideas, temas para el programa, etc. Amigos si usted conoce a alguien que se describa como estos que yo voy a leer, pues usted lo llama y le dice mira te describieron en alternativa visual con la doctora Huilda Santiago para que nos vea por YouTube o por el canal como quiera. Escúchenme bien, el que tiene insulto en la lengua es porque tiene poca razón en la cabeza y poca o ninguna buena fe en el corazón. Si usted por casualidad conoce a alguien, pues ya usted sabe lo que va a hacer. Bueno doctora, vamos a nuestro primer casito del día de hoy. Tenemos un caballero, paciente de 70 años que viene para examen visual comprensivo y se queja que tiene un ojo más grande que otro. Yo estoy diciendo esto bien. Sí, fíjate, este paciente, verdad, él me dice que era que le había caído algo en el ojo, que él había estado trabajando hace un tiempo atrás desde, no sé si hace más de dos años él me hablaba del asunto que le había caído lechada en el ojo, pero yo sabía que no era eso, yo tenía que seguir conversando a ver dónde era, o sea, seguiendo, evaluándolo y hablando sobre su historial médico para poder saber de dónde venía, porque yo sé que no es posible y a veces, ¿sabes qué? A veces uno tiene ideas de que tengo un ojo así, ojo así, y ¿sabes qué? Busque fotos de antes, a lo mejor siempre ha sido así, no se ha dado cuenta, eso es un punto de vista, que puede ser que siempre haya sido así, pero pueden ser otros temas, como es el caso de este paciente. Entonces, pues, seguí conversando y cuestionándole, verdad, de diferentes razones, porque yo le digo, mire, la lechada, si le cayó en el ojo, le puede haber afectado la parte anterior del ojo, es decir, la córnea, verdad, la conjuntiva, darle alguna, de momento algún enrojecimiento, alguna inflamación, pero eso es algo pasajero, o digo, la córnea también se puede afectar permanentemente, pero en este caso no va a producir esto. ¿Y qué pasó? Que el paciente padece de tiroides, y la tiroides es una razón por la que los ojos puedan protruirse. Esto se llama exoftalmo, ya anteriormente hemos hablado, otro programa hablamos de esto. Y entonces, ¿qué pasa? Le pregunté si él padece, me dijo que sí, pero que no se la estaba tratando, hace tiempo había dejado los medicamentos, mire, si usted va a dejar los medicamentos, búsquese un naturópata y haga su terapia, o sea, tiene que buscar una alternativa, un tratamiento, porque la glándula tiroides es muy importante y usted no la puede dejar, si tiene problemas con ella, verdad, si tiene deficiencia, no la puede dejar ahí, al garete, porque hay cosas como esta que pueden pasar, y esto se llama exoftalmo, esto sí, lo produce la glándula tiroides, imagínate, y él pensando que era, no, y es que da otro síntoma, bendito, que se puede realmente afectar, hay muchos otros problemas que debe estar él también teniendo con relación a ese descontrol. Fíjese doctora, yo recuerdo que un amigo naturópata en una ocasión me describía la tiroides, que era como el breaker del cuerpo, o sea, que la tiroides era quien regulaba, quien manda, quien calcula, quien quita y quien pone, y si eso no está funcionando bien, pues, de ahí para abajo, todo se, no hay ningún tipo de sincronización para funcionar, así que eso es una glandulita que hay que, hay que ponerle mucha atención. Doctora, pasamos al segundo caso entonces. Sí. Bueno, tenemos el segundo caso, tenemos una dama de 52 años que utiliza lentes de contacto multifocales con mucha dificultad. Si esta paciente me dice, ¿verdad?, viene a consultarme que se ha estado utilizando lentes multifocales en otro lugar, ¿verdad?, se las habían recetado, pero que realmente ella no ve muy bien con ellos, y entonces pues yo decidí hacer toda mi evaluación, ¿no?, para ver si le podía mejorar, y déjeme decirle que es que a veces lo que se necesita es un poquito de tiempo, dedicarle un poquito de tiempo a los pacientes para darle un mejor resultado. No era que le molestaban, porque cuando molestan ya hay pocas opciones, muchas veces se ha desarrollado un ojo seco bastante severo, y realmente el lente suave no es la alternativa, ¿ve?, que no siempre se puede conseguir un lente apropiado, pero muchas veces si usted ve que usted, el lente que utiliza, no le molesta como tal, o sea, que lo que tiene es un problema de visión, si podríamos tratar de mejorarlo, y si es un problema de molestia en el ojo, como de dry eye, si vienen lentes para personas con ojos secos también, o sea que, pero es claro, ya esos son lentes especializados, y no se trabajan en todos los lugares, pero pues quería comentarle, ¿verdad?, porque hay muchas posibilidades dentro de este tema de los lentes de contacto. Bien, pues decidí entonces buscar, yo trabajo mucho con lo que es el ojo dominante, el ojo no dominante, para poder entonces hacer lo que llamamos el fitting o la adaptación de lentes de contacto, y entonces si lo hice de esa manera, y la paciente terminó viendo 20-20 de lejos y de cerca, y está bien contente, bien feliz. Solamente un caso para que ustedes conozcan las posibilidades, no si usted está viendo mal, busque, no se quede viendo mal, porque es que esa no es la idea. La idea es que usted esté bien, porque eso le puede traer dolores de cabeza, hasta mal humor, y usted no se dé cuenta, puede crearle un desbalance, muchísimas cosas, problemas al conducir, así que no se quede viendo mal, si usted no ve bien, busque opciones y muévase de donde está. Excelente. Amigos, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes. Gracias. 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 Gracias.